Residentes en el sector 24 de abril de esta ciudad dicen sentirse satisfechos con el proceso de instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica en la zona. Ya vamos a tener el circuito 24 horas, esperamos que sea pronto ya, que se pongan bien en la nación. Nos sentimos bien porque el circuito 24 horas es un favor para uno, vamos a estar ahí bien. Estamos bien porque es un logro para Darabú y para muchas cosas. Nos sentamos bien porque pensamos que vamos a mejorar. Muy bien porque es un logro tenido aquí en Ibar, gracias a Dios, a los vecinos que estamos viendo con eso, y eso es muy bien, estamos bien. Recordamos que luego de varios años de solicitud de esta modalidad de electricidad, diferentes sectores están siendo intervenidos, entre ellos varias localidades de sector Vista al Valle. Joan Nicuardero, NETL, su noticiero regionalista.